Una pesadilla es un mal sueño que produce fuertes sensaciones de miedo, angustia o ansiedad. Podemos experimentarlas varias veces por noche o pasar semanas enteras sin ningún tipo de sueño. Lo que no muchos saben es que si lo deseas, puedes inducirlas a tu voluntad. Estos tres sencillos trucos te ayudarán para esas noches aburridas en las que te sientas con el suficiente valor para enfrentarte a tus más oscuros y perversos temores nocturnos. 1. Comer en exceso antes de acostarte. Atragántate con tu comida preferida, acompañada de todas las papas fritas que puedas comer. Quizás no sea la mejor idea para tus arterias, pero sí logrará despertar los más retorcidos sueños. 2. Un combo completo de miedo y angustia. Aterradoramente delicioso. 2. Dormir una gran cantidad de horas. El sueño largo y profundo puede sonar reparador, pero también es el preferido de nuestros delirios nocturnos. Descansa bien y pasarás más tiempo en la etapa REM, en la que se tienen los sueños más largos e intensos. Tiempo suficiente para convertir ese bonito sueño en una horrenda pesadilla. 3. Beber alcohol antes de dormir. Para esas clásicas pesadillas de fin de semana, no dudes en tomar una buena cantidad de tu licor o vino preferido. El mareo y la deshidratación serán tu pasaje directo a las tierras de Freddy Krueger. Sin embargo, si es día de semana y no quieres sufrir la verdadera pesadilla de trabajar con resaca, mejor prueba con una gran taza de café. Obtendrás un resultado similar y tu cabeza te lo agradecerá. Todo puede pasar durante una pesadilla. El límite está en tu mente. Ten el valor de enfrentarte a los temores que llevas dentro y descubre más sobre ti mismo. Recuerda que nada puede dañarte. Después de todo, es solo un mal sueño.